Bien, el 856 dice lo siguiente. En un instante dado, el centro de masa de un sistema de dos partículas se encuentra sobre el eje X, X igual a 2 metros, y tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Bien, una partícula está en el origen, entonces son dos partículas, una está en el origen, ¿verdad? Y la otra, que tiene una masa de 0,10 kilogramos, está en el reposo en esa posición, en 8 metros, ¿ok? Entonces, a partir de esos datos nos piden la masa que tiene la partícula 1, voy a llamarla 1, la que se localiza en el origen, cuál es el momento lineal total del sistema y cuál es la velocidad de la partícula que está en el origen, o sea, la que voy a llamar 1. ¿Ok? Entonces, datos, posición del centro de masa, velocidad del centro de masa, ¿ok? Una partícula está en el origen, entonces tenemos pues otra posición. Tenemos la masa de la segunda partícula y la velocidad de la segunda partícula y la posición de la segunda partícula. Entonces, fíjense lo que nos piden, nos piden masa y nos piden velocidad de la partícula que está en el origen y nos piden pues cantidad de momento lineal total del sistema. ¿Ok? Entonces, veamos de nuevo dos partículas, ¿verdad? La posición del centro de masa que nos dieron, la velocidad del centro de masa, me están dando velocidad y como es positiva, entonces va en el más I, ¿verdad? Va en I. Entonces, de la masa 1, que estoy llamando la partícula 1, que nos dieron que está en el origen. Y la masa 2, que tiene este valor 0,10 kilogramos, pues sabemos que está en reposo y está en la posición 2. Entonces, nos piden pues la masa 1. La masa 1, pues la podemos calcular a partir de la definición de centro de masa. En este caso, como todo está en X, pues solo necesitamos la coordenada o, pues el centro de masa es X que está aquí. Entonces, es la masa 1, X1, más la masa 2, X2, entre la masa total del sistema. ¿Ok? Pero nos dijeron que X1 está en el origen, entonces esto vale 0. Entonces, nos queda solamente, pues, esto que está aquí. Bueno, perdón. Este, se va despejando, ¿verdad? Este término pasa al otro lado y el X centro de masa pasa a dividir porque nos están pidiendo es M1. ¿Verdad? Entonces, pues, intercambiamos posiciones y ya despejamos M1 y entonces nos queda, pues, esto que está aquí. Yo simplifico un poco más y al final, pues, entonces nos queda que es 0,30 kilogramos. Esa es la masa 1, la que se encuentra en el origen. ¿Ok? Entonces, pues, sí, podríamos ver algo así. ¿Verdad? Nos dicen que una se encuentra en el origen, que el centro de masa está en 2 metros y que la otra se encuentra en 8 metros. Entonces, esto es 0, 2, 4, 6, y un 8 por aquí. ¿Ok? Entonces, aquí está el centro de masa y aquí está una partícula y aquí está la otra partícula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora bien, nos piden calcular. ¿Ok? Voy a ponerlo por aquí. Centro de masa. ¿Ok? Entonces, si se fijan con este ejemplo, la masa 1, el centro de masa siempre va a estar tirando, estaba más cerca de los valores en donde tenemos una mayor masa. ¿Ok? La masa 1, pues, tiene 0,30 kilogramos, la masa 2 tiene 0,10, y el centro de masa siempre está tirando más hacia el punto donde hay mayor masa. ¿Ok? Eso es importante. Bien, la cantidad de movimiento total del sistema. Pues, sí, si tenemos, lo podemos calcular de la siguiente manera, masa total por la velocidad del centro de masa. Y se va a ir rapidito. ¿Ok? Como tenemos la velocidad del centro de masa, pues, entonces calculamos la masa total, multiplicamos y nos queda 2 kilogramos metro por segundo. Y, acuérdense que esto es un vector, entonces tenemos la dirección. ¿Ok? Porque es la misma dirección de la velocidad del centro de masa. ¿Ok? Y entonces la C, que nos piden calcular la velocidad de la partícula 1, o de la masa que está en el origen. Pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues, utilizamos la definición de la velocidad del centro de masa. ¿Verdad? Entonces tenemos la masa 1, V1, más masa 2, V2, entre la masa total. Pero si nosotros llegamos a esta masa total y la pasamos a multiplicar de este lado, pues, esa masa total por la velocidad del centro de masa es lo mismo que hicimos aquí. Masa total por la velocidad del centro de masa y entonces ya esto es la cantidad de movimiento total del sistema. Como ya tenemos ese valor, pues, podemos utilizarlo. Pero si no, igualmente, pues, pueden hacer la multiplicación sin ningún problema. Entonces, empezamos, despejamos, recuerden que la masa 2 está en reposo. ¿Ok? La masa 2 está en reposo. Entonces, pues, podemos eliminarlo. Perdón, si la masa 2 está en reposo, podemos eliminarlo. Y lo que nos queda es P total entre la masa 1. Y, pues, nos queda 6,7 metros por segundo es la velocidad, la dirección, la velocidad de la partícula que está en el orígeno. ¿Ok? En ese momento. ¿Ok? Entonces, este sería el 8,58. Ahí. Chau. Chau.